Yo conocí al profesor Rosa. Tal vez no me conoció a mí, porque yo en ese tiempo era un NPC y tal vez lo sigo haciendo. Yo trabajaba en una tienda del Barrio Alto, del Barrio Alto, de la Comuna de Las Condes, y vendía televisores y cosas así. Y un día llega el profesor Rosa a comprar un televisor, se llama el recuerdo. Y yo lo atendí, hermano. Yo lo recibí, lo atendí bien, así. Le ofrecí el televisor y me dice, fuimos para la caja, ¿cachai? Y yo le dije, ¿ya cómo va a pagar? Ah, sí, vamos a pesarnos. ¿Cómo va a pagar? Y él me dice, pero hace buena atención. ¿Quién está de gerente? Está el cuatón de mi banco, ¿no? Llámate al cuatón de mi banco. Y yo decía, era su gerente, hermano. Y yo le llamo así, hola, hola, jefe. Está mi padre la nena acá, dice que lo llame. Y le pide, como que grita por el teléfono, ¿cachai? Y le dice, oye, oye, voy a dar un culiao, ven para acá, ven a saludarme, ven. Hacen un descuento. Ah, voy al tiro, dile que voy al tiro. El sugerente, en ese intertanto, me trabajaba el sugerente, yo no aguanté, le dije, ¿sabes que yo lo veía cuando era chico? Yo aprendí a darme los dientes con usted y me dijo que eres hueón. Y ese día amé mucho el profesor Roserman, amé mucho el profesor Roserman, cosas que uno nunca va a olvidar de la vida. Dijo que eres hueón, porque te puedo decir que eres hueón cualquier persona, pero no profesor Roserman. ¿Susión o?